Para promover acciones a favor del cuidado del medio ambiente, el municipio de Monterrey se sumó al reto de edificios eficientes. En la presentación del reto, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de la ciudad, firmó un convenio de colaboración con el Acelerador de Eficiencia en Edificaciones y del Instituto de Recursos Mundiales, una organización internacional para la conservación del medio ambiente. El EDIL adelantó que el municipio trabajará en una normativa para el desarrollo de nuevas edificaciones. Eficiencia energética consiste en obtener los mejores resultados utilizando la menor cantidad de recursos energéticos posibles. Siguiendo los objetivos dispuestos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nos propusimos regular también a los edificios, particularmente a las nuevas edificaciones, pero también retando, se va a hacer una buena palabra aunque no sea un tema de competencia, pero también la competitividad que nos caracteriza en el norte, que juegue su papel, pero también retando edificios ya existentes para crear un Monterrey mucho más sostenible. Edificios como el Palacio Municipal, Rectoría de la Universidad de Monterrey, instalaciones de la Universidad Tec Milenio Las Torres, la EGADE del Tecnológico de Monterrey, centros comerciales y cines, participarán en el programa para mejorar la eficiencia energética. Lo que hace falta pues es optimizar lo que ya se tiene. Los edificios que se construyen el día de hoy van a seguir vivos en el año 2050 y por eso en Monterrey vamos a predicar con el ejemplo, porque nosotros también estamos comprometiéndonos en participar como parte de este reto de edificios eficientes. Adriana Almeida Lobo, directora del Instituto de Recursos Mundiales, dijo que las edificaciones consumen el 40% de la energía a nivel global y en México, estas construcciones consumen el 18% de la energía eléctrica. Este reto busca impulsar las medidas y acciones en eficiencia energética para reducir principalmente el consumo ambiental de todas las edificaciones y esto se traduce en distintos beneficios. Durante el evento se informó que edificios interesados de universidades, iniciativa privada o de cualquier otro giro, se podrán sumar al proyecto. El registro está abierto hasta el 25 de julio. Vamos a estar recordando los medios para que se puedan registrar por medio de las, tanto de la página oficial del WRI como de las cuentas oficiales del gobierno. Los esperamos, es una muy muy buena oportunidad. Esta iniciativa es parte del Acuerdo Verde por Monterrey. Además, programas como el Plan de Acción Climática Municipal y Metropolitana y Monterrey Cero Residuos, también se trabajarán con el Instituto de Recursos Mundiales. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.